La Universidad de Icesi de Calí graduó anoche a su primera promoción de médicos. Son 22 profesionales comprometidos con la defensa de la vida y el servicio a la comunidad. RCE en el lugar de la noticia con Gerardo Arroyo. Gerardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y luego de hacer su año médico interno aquí en las instalaciones de la clínica Valle del Lili, donde se fueron acompañados por médicos altamente calificados en todas las especialidades de la salud. Ayer, 22 jóvenes de la Universidad Icesi recibieron el diploma que los acredita como médicos. Ellos se convirtieron en la primera promoción de la Facultad de Medicina que gradúa a la universidad y que contó con el apoyo de la Fundación Valle del Lili. Durante seis años, 22 estudiantes de medicina estuvieron acompañados por docentes de alta calificación de la Universidad Icesi y apoyados por personal médico de la clínica Valle del Lili, considerada la mejor del país. Tenemos una aceleración muy particular, muy especial, que es la graduación de nuestros primeros médicos. La Facultad de Medicina cuenta con el apoyo de la Fundación Valle del Lili, tras un convenio firmado entre las dos instituciones por 50 años, denominado Alianza por la Vida, para formar un gran fondo de becas que le permita a muchachos de estratos 1 y 2 o de escasos recursos formarse. Entre los graduandos estuvo presente Alejandro Enríquez Barulanda, mejor médico interno de Colombia. Hice todo mi esfuerzo y esto se ve reflejado en los resultados obtenidos. Durante la carrera, los estudiantes estuvieron asesorados por docentes expertos en todas las áreas de la salud. Un orgullo y un compromiso también, una gran responsabilidad. Durante la ceremonia de graduación, también fueron entregados 600 diplomas en diferentes especialidades a 570 graduandos. ¡Gracias! ¡Gracias!